Hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal Franksolutions y tenemos nuevo video para este canal En esta ocasión porque nos aparece Safetipay como método de pago y no lo que es Paypal Pero antes que nada me gustaría que si no estas suscrito a este canal te suscribas y formes parte de esta gran familia Puede ser que cualquier otro video llegue a ser de tu interés Ahora bien, en lo que es Pagostor la pagina oficial de Garena para recargar diamantes Cuando nosotros iniciamos nuestra sesión ya sea con Facebook o con el ID Así como aquí yo voy a colocar mi ID Tenemos nosotros que verificar lo que es el jugador En estos tres puntitos o tres líneas ahí está aefransolu Entonces si estoy bien cargué bien lo que es mi sesión Pero el momento de seleccionar cualquiera de estas opciones de diamantes Lastimosamente me lleva a lo que es el Safetipay ¿Cómo corregir esto? Tenemos que darle donde dice Garena para regresar Como pueden observar aquí dice Guatemala La tita va a aparecer tu país Y nada más dale donde dice resto de la TAM Esto sería todo chicos Yo les voy a enseñar que voy a recargar 5000 diamantes Bueno ya los recargué Pero al momento de seleccionar 5600 diamantes Nos aparece automáticamente lo que es Paypal Así como aquí yo voy a procedir con el pago Para que ustedes observen que ya aparece como método de pago Paypal Como había un evento del doble de diamantes Entonces lógicamente pues me han llegado cierta cantidad de diamantes Ya ustedes lo verán Aquí ya estoy dentro de mi juego y como pueden observar Ahí lo tengo ya Me han llegado los diamanticos El evento del doble de recarga Y prácticamente esto sería todo Así que recuerda que si te ha gustado y si te ha funcionado Eres cordialmente invitado a que formes parte de esta familia Si tienes cualquier duda o sugerencia Déjamelo en la cajita de los comentarios Ha sido un gusto chicos Nos vemos a la próxima Bendiciones Un abrazo a la distancia Adiós Gracias 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 por ver el video.